Muy buenas tardes, mi nombre es Scarlett Lidia Naranjovite, soy una de las nueve niñas demandantes del caso Mecheros. Vivo en la parroquia de la Primavera, Cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Sabemos que el fin de la semana pasada estuvo la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Sabemos que estuvieron haciendo recorridos con los representantes de Petro y Ecuador, la cual sabemos que estuvieron recorriendo para mirar los mecheros, ver si están apagados, pero la verdad no es la realidad y queremos que hagan el recorrido con nosotros, el pueblo, que sí sabemos la realidad que está pasando en nuestra Amazonía, la cual exigimos que se cumpla la sentencia tal y cual como está, debido a que se están empatando los mecheros hacia otras estaciones, creando megamecheros, la cual está mucho más cerca de nuestros pueblos. Agradecemos a las niñas de las nacionalidades que se han unido a nosotros en esta causa. Les damos mucho apoyo y esperemos que nos siga apoyando a nosotros en esta lucha, la cual es por nuestro bienestar, por nuestras futuras generaciones y por la naturaleza. Invitamos a la Comisión de Biodiversidad que hagan los recorridos con nosotros, las nueve accionantes, ya que nosotros sí conocemos la realidad de nuestras Amazonías. Nosotras siempre estaremos aquí pendientes de que se eliminen todos los mecheros y ese gas lo reutilicen de forma positiva por el bienestar de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!